El hermano Pablo Andrés era un hombre de Dios Un hombre de Dios Era un santo O sea, son de los... Porque cuando llegan y dicen Bueno, lo hicieron santo Es que era un santo, no es que lo hicieron santo Entonces Un hombre de Dios Siempre lo tenía Dios Un hombre consagrado El hecho de que Está de cura, viste Es un hombre de Dios Sí, que era bueno, que era simpático Que era amoroso Sí, todo lo que quiera, eso es humano A todo el mundo le corresponde eso Pero un hombre de Dios Un hombre de Dios Un hombre de Dios Consagrado Lleno de fe Rezaba Iba a todos los responsos, los velatorios Era un hombre de Dios Bueno, eso quiero destacar Que era un hombre de Dios Y que capaz Que algo que podemos Destacar en nosotros es esto Que me dejó de Dios El hermano Pablo Andrés Solamente que era bueno Que era simpático Que atendía a todo el mundo Que daba los cartoncitos Que esto De Dios no me dio No me dio nada No me dejó nada A Dios Como yo Va que soy cura Si no lo llevo a Dios Si no llevo a Dios A la gente El cura es para llevar a Dios Bueno, él Por eso En esto admiro yo El hermano Pablo Andrés Lo llevo a Dios Que después Cada uno lo siga O no lo siga Ah, eso Arreglensela Y cuando esté en cara a cara Vos no ibas a misa Te va a decir el Pablo Andrés Vos tampoco te confesabas Vos, que te venía a hacer Mucha estatuas Mucha estatuas Pero, eh Dale, nene Y gente querida Bendigo con todo cariño Esta estatua Y le pedimos al Pablo Andrés Que ustedes y yo Seamos de Dios Bendigo con todo cariño